Vamos con el resto de los cantantes. Llegó el momento. Ya está. Con una semana más en el programa. María José Quintanilla, Daniela Castillo, Monserrat Bustamante, Don Luis Pedraza Espejo y Don Leandro Martínez. El aplauso para ellos. También sigue con nosotros María Jimena Pereira, Caterina Orellana, Carolina Soto, Juan David Rodríguez y Don Mario Guerrero. ¿Qué se siente estar entre los últimos cinco? Mucho nervio. ¿Cómo se manifiesta ese nervio en Miguel Alejandro Garcés? Riendo. ¿Risa nerviosa? ¿Así manifiesta tu nervio? Sí. Y con un colon irritable que ya lo tengo bastante avanzado. No me digas. Maneje la respiración, no coma tanto aliño. Usted sabe. Natalia, ¿cómo se manifiesta su ansiedad, su nerviosismo? Yo estoy súper serena. Ah, súper serena. Sí. Muy bien. ¿Usted es la única que está serena aquí? Yo no sé. Don Juan José, ¿usted está sereno? Yo estoy satisfecho. Satisfecho. Muy. Muy bien. ¿Está con esa idea del deber cumplido? Absolutamente. Más que cumplido, me siento lejos ganador. Muy bien. Don Patricio Garcés. ¿Cómo? Perdona, que no se malentienda. Si me tengo que ir hoy día a Capilla, tranquilísimo, satisfecho, cumplí mi meta. Ganador por estar acá, por haber llegado hasta acá. Sí, sin duda. Y por otras cosas que yo sé. Muy bien. Gracias, Juan José. Don Pato. Nerviosísimo. Usted está nerviosísimo, igual que Miguel Alejandro. Sí, estoy nervioso. ¿Cómo se manifiestan sus nervios? No, no sé cómo se podrá manifestar, pero lo único que le pido a Dios es que me mantenga lo más posible en el programa. No me quiero ir. Muy bien. Don David Dionich. Muy nervioso. Muy, absolutamente nervioso. Mi sangre corre a 10.000, mi corazón late muy fuerte. Bueno, muchachos, yo creo que es bueno lo que dice Juan José. El que ha dado todo tiene que tener la tranquilidad que lo ha dado todo. El resto será responsabilidad del público, el resto será responsabilidad del jurado, pero si ustedes han dado todo, fantástico. Si consideran que no lo han dado, a preocuparse. Sigue una semana con nosotros. Antes de eso voy con Telefónica Móvil. Telefónica Móvil. Sí, señor. Este verano tú eliges dónde moverte, porque al contratar un plan, un prepago, Telefónica Móvil, ¿qué pasa si yo contrato un plan? Te llevas totalmente gratis una espectacular carpa para las vacaciones. O sea, yo contrato un plan con Telefónica Móvil y me llevo aquí una carpita. No me digas. Para ir de vacaciones, Rafa. ¿A dónde hay una carpa, pía? Te puedes ir a Morrillo, te puedes ir a Pichilemu, te puedes ir a donde tú quieras con tu carpa. Pía, vámonos de vacaciones. ¿Tú vas siempre a donde mismo? Ayer me dijiste lo mismo. Sí, porque yo voy siempre a Morrillo, porque me encanta el norte. Ah, ya. Ok. ¿Y Pichilemu, ¿has ido a Pichilemu? También he ido a Pichilemu. ¿A surfear? Obvio, porque yo soy experta en surf. Yo voy a Pelequén. A Pelequén. Muévete este verano, muévete con Telefónica Móvil. Obvio. Más rapidito a Pelequén, vos. Hace rato que te estáis... No, pasé por Pelarco primero. Estáis como viviendo en Pelequén, viejo. ¡Ya! se salva de ir a la capilla. Juan José Herrera. Juan José Herrera, opción 26. Juan José. Lo escucho. Dígame, ¿me querés preguntar? ¿Está contento o se quedó satisfecho nomás? Sí, estoy contento. No, no estoy... A ver, estoy tranquilo. Es que no te quiero mentir, Rafa. No estoy feliz. Yo creo que ya cumplí mi objetivo. Siento que... que estoy agotado. Ya cumplí mi meta. Me siento feliz porque gané respeto y admiración de mis compañeros y por sobre todo de la gente. Y ya cumplí mi meta. No te puedo contar lo que yo sé. Yo con eso ya estoy tranquilo. Seguí una semana más con todo respeto. No sé si va a ser mejor para mí realmente. Yo creo que ya hasta donde estoy mi trabajo está más que cumplido según lo que yo me tracé, según el cómo viví este concurso, cómo se me dio a mí este concurso. Así que no sé si realmente te puedo decir que estoy feliz porque creo que no voy a llegar a la final, no voy a llegar al departamento. Entonces, escúchenme, escúchenme. por favor, escúchenme, por favor. Yo estoy pasando muchas cosas personales de salud psicológica que tienen que ver con este programa. O sea, estoy sacrificando demasiado. Entonces, hasta donde ya he llegado yo estoy feliz, satisfecho. Y si tengo que sacrificar esto por algo que creo que a lo mejor no voy a alcanzar y tengo que respetar mi salud y mi persona, prefiero irme pronto. Eso es. Sin embargo, estoy tranquilo, estoy contento porque si sigo acá es por la gente. Muchas gracias. Muy bien. Sigue una semana más con nosotros. Dos de ellos pasan a capilla por decisión del público. Los otros dos siguen con nosotros una semana más. Sigue con nosotros una semana más. En rojo se lo cuento a la vuelta. Ya volvemos al Gran Rojo. Estamos de vuelta. Sí, señores. Estamos de vuelta. Yo quiero saludar al grupo Matter Day de Quinta de Tilcoco que nos han venido a acompañar esta tarde. El lunes van a estar con nosotros los tetas a petición a petición de Mariana el lunes. Mariana Club. Sí, señor. Aquí, aquí tenemos un obsequio que me llegó a mí. Viene justamente de Quinta de Tilcoco. Le quiero contar que este canastito está hecho de papel de diario. Mire, observe. De papel de diario. Qué bonito. Mire, la señora Sandra, muchas gracias. Se pasó la Quinta de Tilcoco. Muchas gracias. Los tetas el lunes los tetas suenan mejor en un equipo Aigua. ¿De qué se ríe, Pía? ¿De qué se ríe? ¿Qué pasó, Pía? Talla interna. ¿Qué? Talla interna. Talla interna. ¿Cómo? ¿Cómo talla interna? Pía, hábleme de Aigua, por favor, que es joven y potente. Oye, el Clan Rojo emana juventud y potencia. Gánate a ser mejores como el mejor equipo de música. Así es. ¡Ayua! Un cable conectado al puerto USB de un computador se arma la mejor fiesta. ¡Ayua! Aigua, joven y potente como la Pía. Y así escuchamos a Montserrat. Miren. Tiene que bailar la mía. Tiene harto ritmo. ¡Qué buen ritmo! ¡Ya! Llegó el momento. Llegó el momento. No entiendo de qué se ríe la mía. No entiendo. No sé de qué talla interna habla. ¡Sigue con nosotros! ¡Una semana más! ¡David Dionich! ¡David Dionich! Opción 23. Gracias a todo Chile. Gracias a Dios, a mi familia que está acá en Chile, en Paraguay. Gracias, de verdad. de todo corazón. Muchas gracias. Muy bien, David. La votación es del público. La votación es de ustedes a través de la línea roja. Voy a dar el nombre de la primera persona de estos tres intérpretes que pasa a capilla. Pasa a capilla por decisión del público. Quedando con el 50% de las posibilidades de abandonar para siempre rojo. y ello va a depender de la evaluación que haya hecho nuestro jurado. Pasa a capilla Natalia Ferri. Natalia Ferri. Opción 15. ¡Sin justicia! ¡Sin justicia! ¡Sin justicia! ¡Sin justicia! He estado todos estos días preparándome un poco para esto. Así que... Estoy súper serena y lo dije una vez y... Y con hartas ganas de mostrar un buen show mañana. Muy bien. Muy bien. A prepararse. Me parece bien. Buena la actitud. Bien, Natalia. Un aplauso para ella, por favor. Natalia Ferri. Aquí está Patricio. Patricio Garcés. Y Miguel Alejandro Garcés. Miguel Alejandro Garcés. Dígame, amigo mío. Hay diferentes formas de reunir a la familia. Se nota... Se nota, amigo mío, que usted cuando se pone nervioso se pone con las tallas. Pero bueno. Desde ya, un aplauso para Alpato Garcés. Patricio Garcés. Desde ya, un aplauso para Miguel Alejandro Garcés. Miguel Alejandro Garcés. Uno de los dos pasa a hacerle compañía a Natalia Ferri. Mañana... Uno de los dos se presentará quizás o Natalia por última vez. Y después conoceremos las notas del jurado. Pasa a Capilla. Patricio Garcés. Patricio Garcés. Opción 24. Esta es la decisión del público a través de la línea telefónica. Sigue con nosotros una semana más Miguel Alejandro Garcés. Miguel Alejandro Garcés. Revisemos cómputos, por favor. Estos son los cómputos cantantes. En primer lugar. María José Quintanilla. En segundo lugar. Cátria Rellana. Daniela Castillo. María Quimera Pereira. Leandro Martínez. Carolina Soto. Luis Pedraza. David Yonix. Monserrat Bustamante. Juan José Herrera. Mario Guerrero. Miguel Garcés. Juan David. Patricio y Natalia. Hasta mañana. Chao.